amigos al día de hoy continuamos siempre usando mascarilla vean esta es la mascarilla lo interesante que nos hemos ido pues haciendo diseñitos ahí muy interesantes este es ya el nuevo diseño nuevo diseño de la mascarilla de radio variedades 94.1 fm online tenemos bastante vean aquí estábamos nosotros haciendo mascarillas si quieren una de estas que tienen que hacer suscríbete al canal de el blog de radio variedades envíanos al whatsapp 77 30 32 66 la captura de tu suscripción y te vamos a regalar una mascarilla así que nos ponemos de acuerdo ahí en en el whatsapp para darte una mascarilla así que tienes que referir a que te has suscrito necesitamos llegar a mil suscriptores bueno saludos a todos gracias por estar con nosotros recuerden sigan usando la mascarilla sé que sigue siendo al día de hoy incómodo y más estas que tienen un filtro exquisito bueno al día de hoy gracias a dios nosotros mi esposa y yo no hemos contraído cobi 19 por lo menos en nos hemos hecho pcr hemos estado al pendiente y conscientemente sabemos que no nos ha dado la enfermedad y pues y de lo que falta tampoco nos va a dar eso lo creo firmemente así que pero también parte de esto que andamos siempre con estas mascarillas que vaya que yo he dicho miren incluso va a pasar esta pandemia y nos va a quedar la costumbre a mí me gusta andar mascarilla ya me acostumbré soy honesto me gusta me gusta y a ustedes les gusta pero les asusta no se preocupen aquí estamos sigan en lo que estaban ya les hice perder valiosos minutos de su sagrado tiempo bendiciones les gusta estar con las relaciones y las relaciones Gracias.